Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía, soy licenciada en Educación Física y trabajo como entrenadora personal desde hace aproximadamente 8 años. Y nada, que no hay mejor forma que pasar este confinamiento que moviéndonos, mantenernos activos y entrenando. Sabemos que el deporte tiene múltiples beneficios, no solo a nivel físico y emocional, sino también a nivel de nuestro sistema inmune, nos ayuda a mejorar nuestras defensas. Así que creo que es lo mejor que podemos hacer estando en casa, mantenernos activos, cuidarnos de la alimentación y movernos. Así que para eso estamos nosotros aquí, para ayudaros un poquito en esa parte de actividad física. Y en la sesión de hoy vamos a hacer una sesión de GAO, de glúteo, pierna y abdomen. Vamos a empezar con un calentamiento y nos metemos luego con la explicación de los ejercicios, ¿os parece? Empezamos, vamos a coger ahí atrás, movilizando un poquito nuestra columna, bajamos hasta las rodillas, inspiro atrás, oxigenamos toda la musculatura de nuestra columna. Una, alargamos los brazos, abrimos atrás, buscando rotación dorsal, dos más, abro y abro. Manos a la cintura, hacemos círculos grandes, moviendo toda la musculatura de nuestra pelvis, tres a cada lado, eso es. Cambio de lado, dos, uno más. Vale, vamos con movilidad de la cadera, pierna de apoyo un poquito flexionada, abrimos y cerramos. Vamos a hacer cinco con cada una de las piernas. Sigo, dos, venga que estos son facilitos. Tres, cierro, cuatro, una más y cinco. Cambiamos de pierna, abrimos, uno, dos, eso es, tres, cierro, cuatro, una más y cinco. Vamos con sentadillas, puntitas arriba, activamos gemela, vamos con pie, eso es, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seguimos, nueve y diez. Y ahora, con la espalda completamente recta, vamos a ir zancadas hacia delante, buscando la alineación de todo nuestro cuerpo. Espalda recta, vamos con cinco más, cuatro, tres, dos y uno. Cogemos la esterilla rápidamente, vamos ahora a calentar un poquito nuestra zona abdominal, nuestro core. Vamos a empezar en posición de cuadra pedia, manos debajo de los hombros y rodillas debajo de la cadera. Voy a tocar brazo y pierna contraria y sin que la lumbar varíe su posición. Vamos con cinco a cada lado, cuatro, una más. Perfecto, cambiamos, alargo, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Apoyamos manos, puntita de los pies, posición isométrica, simplemente mantengo diez segundos. Empujamos bien escápulas, importante chicos, aquí la cadera un pelín en retroversión. Hacia delante, sigo, cinco más, cuatro, tres, dos, uno y abajo. Calentamiento finalizado, beber un poquito de agua. Empezamos, primeros cuatro ejercicios, voy a explicarlos y después ponemos tiempo. Vamos a empezar con salentadillas como hemos hecho en el calentamiento, activando el gemelo en la fase final. Vendríamos aquí y arriba. Treinta segundos. Según ejercicio, combino una sentadilla con una elevación lateral, cada vez a uno de los lados, activando glúteo medio. Tercer ejercicio, nos vamos al suelo. Volvemos a coger la esterilla. Y despacito, con calma, son treinta segundos el tiempo que vamos a estar. Vamos a ir llevando una rodilla cada vez hacia el pecho. Y por último, vamos con un skipping lateral. Treinta segundos. ¿Estamos listos? Arrancamos, iniciamos. Tres, dos, uno. Vamos con sentadillas, puntitas arriba. Fuerte abdomen. Esa vez. Seguimos. Arriba. Un poquito más. Me pongo de lado para que veáis bien la ejecución. Bajo y en cadera. Diez segundos. Sigo. Tres, dos, y uno. Diez de descanso, ¿vale? Hemos dicho treinta trabajo, diez de descanso. Recuperamos, bebemos un poquito de agua, si queréis. Tres segundos y nos vamos con la sentadilla y elevación lateral. A por él. Arriba. Uno. Al otro lado. Eso es. Arriba. Sigo. Bien. Un poquito más. Vamos, vamos, vamos. Diez segundos. Arriba. Cinco. Una más. Y tiempo. Nos vamos al suelo. Diez de recuperación, todavía no bajamos. Acordaros bloquear bien lumbar. Estamos. Tiempo. Uno y uno, despacito. Sin prisa. Bloqueando bien, que la lumbar no se hunda nada. Seguimos. Llevamos ya la mitad. Un poquito más. Sigo, sigo, sigo. Cinco segundos. Arriba. Bien de recuperación. Y nos vamos con el skipping lateral. Cinco. Dispiramos, recuperamos pulsaciones. Preparados. Vámonos. Eso es. Cambio el peso de pie. Balanciamos brazos. Activamos abdomen. Sigo, sigo, sigo. Bien. Llevamos la mitad ya. Esto está hecho. Arriba. Diez segundos. Sigo. Sigo. Uno. Perfecto. Primera vuelta completada. Vamos con tres. Recuperamos. Treinta de recuperación. Coger aire. Caminar un poquito. No paréis seguido. O sea, siempre caminamos, ¿vale? Es mejor recuperar que quietos completamente. Sigo. Llevamos veinte. Pegad un talito de agua. Tres, para dos. Cinco segundos. Quedan chicos y vamos. Estamos abajo otra vez. Vamos, vamos, vamos. Fuerte abdomen, fuerte glúteo, eso es, puntitas arriba, sigo, bien, sigo, 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 vamos arriba, último diez, cinco segundos, dos, y descanso, diez de recuperación, vamos muy bien chicos. Nos vamos con la sentadilla con patada lateral, recuperamos, tres, dos, uno, y abajo, eso es, elevo bien, sin girar la pierna, ¿vale? Completamente en bloque arriba, seguimos, arriba, eso es, bien chicos, diez segundos nos quedan, está hecho, arriba. Cinco. Descanso. Nos vamos al suelo, preparados. Un, dos, perdonad que no había empezado todavía, ahora sí, uno y uno, activo bien abdomen, cada uno a su ritmo. Si a alguien le cuesta mucho, lo hacemos simplemente manteniendo, ¿vale? Cinco segundos Arriba Recuperamos Skipping lateral Está hecho, chicos Tres, dos, uno Y nos vamos Lateral, treinta segundos Cambio el peso de lado Eso es Muy bien Sigo, sigo, sigo Un poquito más No tenemos diez segundos Cinco Está hecho Recupero Treinta Vamos que vamos a por la última Esto está hecho ya Treinta de recuperación Beben un poquito de agua Recuperamos Nos quedan diez segundos Venga, que lo tenemos Última ronda, chicos Vámonos Uno Y abajo Puntitas Eso es Eso es Eso es Bien Fuerte Pasadilla con patada lateral Vamos, vamos Que es la última ronda Hay que sacar energía Abajo Elevo Eso es Bien Arriba Patada lateral Subo Diez segundos Arriba Arriba Cinco Recupero Recupero Nos vamos al suelo Recuperamos Recuperamos Tres Dos Uno Uno Estamos Venga, nos quedan diez segundos Esto está hecho Tres Dos Uno Y arriba Recupero Esquipir lateral Cinco Recupero Y nos vamos Lateral Venga, venga, venga Ahí, giro A un lado y a otro Sigo, sigo, sigo Quintas segundos Ocho Lo tengo Última Descanto Recuperamos Bien, chicos Siguiente circuito Os explico Vale Tenemos la esterilla Todavía cerquita Que la vamos a necesitar Vamos a empezar Con un explica atrás Estático Algo sencillito Vamos aquí Quince segundos Y cambio Complicamos un poquito más Voy a quitar la esterilla Para no chocarme Combinamos ahora Una sentadilla La misma pierna de fuera Zancada atrás Una y una Y atrás Tercer ejercicio Venimos al suelo Apoyamos el codo Alineación entre el codo Cadera y rodilla Y lo que hago es subir cadera A la vez que abro la pierna Subo y eliego Y el cuarto ejercicio Nos vamos otra vez Con uno dinámico Perdonad que lo pongo aquí Que no moleste Paso una sentadilla Tocando solo Abro, cierro piernas Y toco Bueno y creo que no he descansado Todo el día Por lo tanto Empezamos Tiempo Explico estático Arriba Vale, importante Noventa grados de flexión En cada una de las piernas Espalda recta Me echo un poquito hacia detrás Que no se me corte Eso es Arriba Sigo Cambio de pierna Quince segundos Vamos, vamos, vamos Cinco Lo tengo Y arriba Perfecto chicos Nos vamos ahora Con la sentadilla Con split atrás Tres Dos Uno Y nos vamos Uno Y atrás Aquí solo toco con la puntita No dejo peso, ¿vale? Atrás Eso es Vamos, vamos, vamos Topo y atrás Cambio de pierna Lateral Topo y atrás Sigo Topo y atrás Estabiliza bien la pierna de apoyo Mirad un punto fijo Sigo Sigo Relajo Nos vamos al suelo Colocamos la esterilla Codo debajo de nuestro hombro Y rodilla Lateral Abro Bajo cadena Subo y abro Eso es Arriba Sigo Sigo, sigo, sigo Marco cuando llegue quince Dos más Cambio al lado Rápidamente Giramos rápido Y no perdamos tiempo Arriba Dos Sigo Tres Cuatro Sigo Cinco un poquito más Nos da tiempo a dos Y arriba Bien chicos Senta línea Tocando suelo Venga Recuperamos bien Dos Uno Cada uno a su ritmo Abajo Cierro Toco ¿Vale? Estoy haciendo algo a nivel intermedio Si quiero más caña puedo aumentar velocidad Y si quiero menos quitamos el impacto Simplemente hago una sentadilla bajando Sigo Eso es Diez segundos Lo tenemos Sigo Cinco Cuatro Tres Dos Y descanso Volvemos a empezar Treinta de recuperación Beber agüita Le doy agüita chicos Diez segundos de recuperación nos quedan Y lo tenemos Venga cogemos aire Nos vamos a por la segunda Son tres No os olvidéis Vámonos Estamos Estático Subimos y bajamos Espalda recta Eso es Cinco segundos Cambiamos de pierna Izquierda atrás Dos Tres Cuatro Sigo Cinco Seis Seis Nos quedan cinco segundos Y arriba Diez de recuperación Sentadilla con split Combinamos Lateral Y atrás Estamos Vámonos Uno Toco Y atrás Eso es Bajo bien Sigo 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 Cambio de lado Toco y atrás Dos Eso es Sigo Cinco segundos chicos Lo tenemos hecho ya Perfecto Al suelo Todo el mundo abajo Rápidamente Tres segundos Dos Uno Y abro Arriba Arriba Fuerte Eso es Sigo Arriba Arriba Dos más Cambiamos Rápidamente Se lo podéis hacer Si queréis Con el pie apoyado O pierna en el aire Como prefiráis O aquí O aquí Sería otra forma ¿Vale? Venga No paramos Arriba Una más Y fuera Rápidamente Quitamos La esterilla Nos vamos Con sentadilla Tocando el suelo ¿Preparados? Estamos Abajo Sigo Bien Vamos 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 Quince segundos Esto está hecho Sigo Abro Y bajo Eso es Cinco Descanso Treinta de recuperación Chicos Uncima nos queda Recupero Le damos agua Vamos muy bien Quedamos quince Quince más Caminamos Cogemos aire Cinco segundos Y arrancamos Uno Vámonos Sigo Sigo Dos más Cambio de pierna Abajo Espalda recta Acordados Busco alineación Con la pierna de atrás Sigo Abajo Eso es Un poquito más Y fuera Recupero Lateral y atrás Acordaros Uno Nos vamos Uno Cierro y atrás Dos Eso es Tres Atrás Vamos 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 Una última Cambio de lado Izquierda Sigo Bien Sigo Cinco segundos No paramos Última Perfecto Al suelo chicos Al suelo Suelo Preparados Abajo Apegamos el codo Y arriba Dos Tres Abro Cuatro Cinco Seis Siete Sigo Ocho Rápido Nueve Cambio de lado Rápidamente Rápido 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 Arriba Dos Tres Cuatro Cinco Sigo Seis Rápido Venga Venga Una más Y arriba Muy bien chicos Sentadilla con Salcito Y tocamos Suelo Preparados Me pongo de lado Para que veáis Cómo baja la cadera Hasta abajo Cierro Bajo Eso es Cada uno Su ritmo No paramos Sigo Quince Segundos Está hecho Sigo Abajo Eso es Cinco Segundos Vamos Y arriba Treinta Recuperación Chicos Muy bien De ver A mitad Muy bien Muy bien Vamos con el Último bloque O sea Ya está Esto ya está Último bloque Volvemos a usar La esterilla Vale Vamos a hacer Igual que antes Vamos a aprovechar Este tiempo Para que lo explique Mientras Mientras descansáis Entonces vamos a empezar Primer ejercicio Trabajo de cadena Posterior Vamos al suelo Primera fase La más fácil La más fácil Sería con manos Y con el pie aquí Un poquito más complicado Es levantando la punta De los pies Para hacer mayor incidencia Atrás Y los brazos aquí Para que no nos quiten carga Por lo tanto Quiero que estéis En mayoría aquí Treinta segundos Segundo ejercicio Volvemos A combinar El trabajo De una sentadilla En este caso Va a ser muy Zadarita Va a ser como un split Va a tirar mucho El glúteo de la pierna De delante Y abro lateral Sentadilla Abro lateral Tercer ejercicio Nos vamos con un ejercicio Analítico de glúteo Si tenéis una pared Nos apoyamos Si no En el aire Con las manos En la cintura Elevación ¿Vale? Trabajo analítico De glúteo Y por último El cuarto Vamos a combinar Una plancha atrás Con un saltito Sentadilla Y arriba En lugar de tiempo En este último Vamos a hacer Diez reteniciones ¿Estamos listos chicos? Todo el mundo tumbado Arrancamos Vámonos Todo el mundo Boca arriba Talones Adoles fuerte Brazos arriba Sigo No paramos Eso es Nos quedan Diez segundos Activar fuerte Apume Para que la lumbar En un momento Segunda ¿Vale? Y se curve Tenemos que trabajar En bloque Dos segundos Ahí estamos De pie Rápidamente Volvemos a quitar La esterilla Lateral y lanzo Preparados Vale Uno Lateral Dos Arriba Eso es Cuando llevemos Quinto os aviso Y cambio Bajo bien Que tire bien el glúteo Aquí Eso es Una más Pierna contraria Abajo Lanzo Dos Voy más atrás Por si no me veis Tres Pero no has de En algún momento Cortamos cabezas Y cosas así Porque al grabarlo En casa Lo hacemos lo mejor Que podemos Descanse chicos Nos vamos con glúteo O bien pared Sin pared Lo que cada uno Tengamos cerca Desbloqueo La pierna Apoyo Abdomen fuerte Arriba Arriba Intentando controlar La extensión lumbar Arriba Sigo Vamos Vamos Cinco segundos Y cambio Cambio de pierna Arriba Fuerte Sigo Siete segundos Lo tenemos Descansa Muy bien chicos Diez segundos El último ejercicio Más sencillo Sin impacto Sería simplemente Dando un paso atrás ¿Vale? Voy a hacer las primeras Sencillas Por si alguien lo quiere Pero así Haríamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y arriba ¿Vale? Esto sería la versión fácil Importante que aquí Baje la cadera Para subir La versión un poquito Más avanzada Sería salto Bloqueo el lumbar Salto Centradilla Salto Arriba Que te hago Melija ¿Vale? Arriba Eso es Venga Aquí lo tenemos Ya Y tiempo Treinta de recuperación Bien chicos Nos quedan dos Nos quedan dos Que está hecho Pegando un poquito De agua Recupero Recupero Eso es Diez segundos Recupero Recupero Venga voy poniendo crono Veinti ocho Veintinueve Tiempo Todo el mundo al suelo Abajo Vamos 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 Eso es Ahí estamos Fuerte Sigo Fuerte chicos Vamos Quince segundos Esto está hecho ya Sigo Arriba Bien Cinco Lo tengo Vale Arriba Perfectos Rápidamente Volvemos a quitar esterilla Menudo mareos Llego por la esterilla Arriba abajo Ya lo sé Pequeñito Lanzo Eso es Arriba Sigo Lanzo bien Pequeñitos Lanzo Miramos un punto fijo Para mantener equilibrio Cambiamos de pierna Al otro lado Igual Pequeñito Lanzo Sigo Eso es Arriba Sigo Tres segundos Dos Uno Descanso Elevación del glúteo ¿Vale? Cuerpo en bloque Activamos bien abdomen Dos Uno Lo podemos hacer aquí también Intinaría ahí arriba Sin manos sería aquí ¿Vale? Aquí voy un poquito para facilitar el equilibrio Activamos bien Glúteo arriba Sigo Un poquito más Cambio de pierna Quince segundos Arriba Fuerte Bien No paramos Diez segundos nos quedan Cuatro Tres Dos Uno Descanso Burpees Último Venga que no nos queda nada Esta luna y otra entera y fuera Y esta nos queda un ejercicio Nos vamos al suelo Venga Voy a hacer lento Primero para que veáis ¿Vale? Cojo ritmo Aunque no haya impacto Sigo con ritmo rápido Abajo cadera Subo Abajo cadera Eso es Arriba No paramos Arriba Vamos, vamos, vamos Eso es Con impacto Arriba Sigo Venga última Y arriba Treinta de recuperación chicos Nos queda una Esto está hecho Esto está hecho Venga Recuperamos Que ya lo tenemos Última ronda Última ronda Y expiramos Empezamos Última A por ello Venga que lo tenemos Lo tenemos Lancho Posterior Que nadie pare Arriba Seguimos Quince segundos Diez No tenemos Fuerte abdomen Fuerte ruptión Tres Dos Uno Y arriba Vámonos Lateral Compatador Venga que es la última ronda Tres Dos Uno Bajo Y arriba Vamos Sigo Miramos un punto fijo Aguantamos el equilibrio Sigo Cinco segundos Y cambio Una más Y lado lateral Lo mismo Derecho Pequeñitas Y arriba Dos Tres Cuatro Sigo Sigo Cinco Seis Siete Y fuera Glúteo Trabajo analítico Preparados Cuatro Tres Dos Uno Y arriba Estamos Sigo 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 Cinco Y cambio Tres Dos Uno Cambiamos de pierna Arriba Vamos Fuerte arriba Cinco segundos No tenemos Descanso Bien chicos Nos queda última Purpi Y estiramos Esto está hecho Preparados Dos Abre Dos Vamos Seguimos Arriba Últimos Cinco segundos Venga Uno más Y arriba Ahora sí Bien chicos Muy bien Vamos a estirar Esto está hecho Cogemos Escribida Rápidamente Le den un poquito De agua Si queréis Y le vamos Con la última fase Estiramientos Tres Preparados Nos ponemos En un borde De la conchoneta Espero que se me vea Aquí Creo que sí Cojo aire Crecemos Arriba Puntitas Arriba Soltamos Bajamos Despacito Vete Vete Hasta el suelo Pasito Sanante Cojo aire Y subimos A pirámide Fuerte Atrás Flexión Un pie Y cambio Eso es Volvemos Adelante Bajamos Despacito Estiramos Zona abdominal Si a alguien le cuesta Mucho este Lo podemos hacer Aquí con los codos Si no arriba Aguanto Eso es Desde aquí Estiramos Cuadro Para atrás Volvemos A cuadro Pedia Pierna derecha Cerquita De la mano Abro arriba Y sobre todo Aquí lo que quiero Es que hagamos Cuenta con la cadera Hacia delante Para estirar Soas Aguantamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos ahora Hacia detrás Con el pie Flex Estirar Estirar Aguanto Adelante Eso es Y ahora Y ahora Desde aquí Nos apoyamos Sobre la rodilla Espalda recta Y cogemos La punta del pie Estiramos Cuadro Aguanto Eso es Apoyamos Cambiamos De pierna Al lado De la mano Abrimos Atrás Pujando Con la cadera Hacia delante Nos sentamos Y vamos Así Volvemos Adelante Y cogemos La punta del pie Hacia atrás Aguantamos Muy bien Chicos Eso es Volvemos Con los dos pies Atrás Y ahora Desde esta posición He llegado Las rodillas Y vamos A estirar De pronto Buscamos Alineación Entre el talón Y la rodilla Y nos Vamos Encima Tapa la cadera Eso es Cambiamos De lado Lo mismo 90 grados Bajamos Abajo Volvemos A subir Ahora vamos A dar Junto Al punto Adelante Y vamos A abrir Rodillas Hacia afuera Para estirar Aductores Aquí Abro Bajo El suelo Abrimos Eso es Podemos Cogar El suelo Y ahora Voy a flexionar Para quitar El control Pierna En tierra Extendido Y derecho Flexionada Cadera atrás Y cambiamos Eso es Volvemos Al centro Juntamos Pies Y subimos Despacito Desde la red Tierra Deshaciendo La onda Inspiro Y el rodón Y el rodón De adelante Y el rodón De adelante Y nada Chicos Te ha sido un placer Espero que Que estemos todos bien Que hayamos aguantado Que se me ha parecido divertido Y nada Que espero A veros pronto A seguir así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!